muy buenas y bienvenidos a nuestro canal ya estamos viajando por el espacio vamos a continuar con la expedición aquarius donde nos vamos a hartar de de pescar chicos de pescar vamos me he puesto el sistema este irradiado he ido a un sistema de los que ya hayamos viajado que tenía un planeta irradiado pero sin agua así que cada momento a ver si está esto de multijugador en línea a través desactivado parece que se me ha quedado ahí como pillado antes al viajar vamos al punto de encuentro una vez seis suelte seis planetas cuando más planetas más posibilidades también no lo mismo uno de tres que uno de seis o con luna bueno es igual no no ha tardado tanto vamos a ver si estáis suerte o no lo pone aquí no se han detectado planetas irradiados vale pues aquí no hay en la expedición uno no hay la expedición no digo en el punto de encuentro uno en el dos tampoco a ver aquí cinco planetas no hay en la expedición no hay en el punto de encuentro una expedición pero hay que estaránазulados sonidos y es Tampoco Se supone que alguno tiene que haber De los que hemos viajado Se me ha faltado una estación Eso sí que es verdad al principio Tampoco Este cuál es Este es el Zab Este hemos ido Me imagino que nos pondrán lugares Donde hay Porque buscarlos por la galaxia Puede ser un rollazo Y ahora ya se me va a olvidar A cuáles se viajaron Viajaba esta Encuentro uno Hemos ido Es desde el que venimos Las genes en las que estamos A ver si vemos el Omolub 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 Tiene pinta de que tampoco Siaste Oriel Omolub Tiene pinta de que no 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 Este es Oriel Estuburi Y Asseizi Estuburi Que ya hemos mirado Radiativo Como no hay ahí Vamos a desear suerte Si no Nos hemos saltado una estación Esa verdad Y tampoco Pues nada Hervoso Desierto En la ruina Templado Y radiactivo Soriel Tropical Huyente Huyente Ártico Vamos allá Soriel A ver Cristal Cristal de escarcha Anagene Anagene Es que me falta este Es que me falta este Vamos a hacer otra Mientras tanto A ver si Si no La dejo para última Si me salta una estación No debería haberme la saltado Me da cuenta tarde Lo mismo está ahí Me toca buscarla Por Por el mapa galáctico Voy a ir probando Voy a ir probando Detectado Si Vale Slim Creo que era El nombre del planeta Pues aquí Hay un montón de agua Hay que poner Pez colosal Ahí ha pillado Uno El pez colosal Vamos para allá También nos piden Un pez grande Vamos allá Vamos allá Vamos a subir Vamos a subir A partir de Empezar Vamos a subir Vamos a subir ¡Suscríbete! 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 Bien, pues se supone que la he pescado aquí, así que vamos a hacer eso. Aparezco bien. Tengo 15 cebos que me he hecho antes. ¡Suscríbete! Ya que ha probado suerte, chavales. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Ahí está, pez colosal. Ahí está, pez colos. Ahí está, pez colosal. Ahí está, pez colosal. Ahí está, pez. Ahí está, pez colosal. 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 Tecnología recargada. Tecnología recargada. Tecnología recarga. 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 Otra menos. Venga, ya van quedando menos. Tecnología recarga. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?